Música Y bien entonces muchachones, aquí vamos a ver un nuevo videito de AutoCAD, ya? En el cual vamos a ver un tema muy importante, o es la base, el tema de creación de líneas y polilíneas, ya? Bueno, a ver, primerito comencemos con lo primero, ya? Mira, aquí en la parte inferior de tu ventana de AutoCAD hay un pequeño espacio en el cual tú puedes digitar texto, ya? Ya? Pero mira, que sucede si yo por, no sé, estoy locazo y digo, voy a digitar mi nombre, ya? Voy a poner Carlos, Enter Quiero que veas que va a pasar, mira, me dice, comando desconocido, Carlos, o sea, Carlos no es un comando ni nada relacionado a AutoCAD, es por eso que me aparece esto Ya? Pero entonces, la pregunta es, entonces que debo ingresar aquí? Aquí puedes ingresar el nombre de los comandos o el alias de los comandos, ya? Mira, por ejemplo, a ver, mira, quiero que te fijes en el primer comando que vamos a ver que es línea, mira, línea, está en la pestañita Home, aquí en el panel que dice Draw Este es este pequeño icono que dice línea, esto es, mira, hago clic izquierdo aquí, mira, clic izquierdo Ahora mira, aquí de manera automática, en esta barra, digamos, de texto Ha aparecido una indicación que te dice, haz clic en un primer punto, mira, clic izquierdo, primer punto Luego te dice, especifica un siguiente punto, entonces, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, como yo guste, ya? Bien, ahora, tú has ingresado a este comando haciendo clic aquí, ahora quiero que veas algo muy, muy, muy interesante Que pasas que, clic aquí, escribo el nombre del comando, mira, ahí dice line, allá, ok, entonces aquí yo escribo eso Enter, y mira, oh, vaya, que sorpresa, me ha llevado a la misma opción, mira ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Te dice, especifica el primer punto, luego el siguiente, y así, y así, y así Ahora, quiero que veas algo interesante, mira Eh, muchas veces los comandos, o estos, claro, estos comandos tienen alias, o sea, con un alias me refiero a una abreviatura ¿Ya? Por ejemplo, el de línea, yo no, no es necesario que yo escriba, eh, todo el nombre del comando, puedo escribir solamente la letra L Enter, y mira, sorpresa, sorpresa, nuevamente estoy en línea Simple, ¿ya? Ahora, mira, aquí, mira, cuando yo he usado este comando, mira, así tantas veces, mira que ha aparecido aquí Ha aparecido la opción de cerrar y luego retroceder, ¿ya? Mira, si te das cuenta, ambas tienen una letra en azul Eso también me indica el alias, mira, por ejemplo Puedo hacer yo, clic aquí, mira, clic aquí Y mira, de mi trazo que estaba aquí, de manera automática, eh, ha regresado al inicio Indicando que ha cerrado esta figura A ver, vamos a hacer otra figura para que te quede más claro Ya, L, Enter, mira, clic aquí, aquí, aquí Y ahora mira, en lugar de hacer clic izquierdo aquí, yo voy a presionar C, Enter ¿Ves? A eso me refiero con cerrar, ¿ya? Ahora quiero que veas la siguiente opción, mira L, Enter, clic, 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 clic ¿Y qué sucede si yo por algún motivo digo, eh, me he equivocado? Soy humano, me he equivocado Entonces, lo que tú vas a hacer, papá, es simplemente Hacer, fija aquí, mira, clic izquierdo, retrocede C, clic izquierdo, retrocede, ¿sí? O si no, como lo hacen todos los mortales Presionando el clásico, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z Y mira, retrocede de igual manera Empezado, Woody ¿Sí? Clic, clic, cerramos esto Y aquí por lo menos cerramos el tema de líneas ¿Ya? Ahora vamos a ver el tema de polilíneas Bien, para esto De igual manera, comencemos con la, eh, con la pestañita Home Aquí al ladito de línea está polilínea Mira, clic izquierdo Y mira, comienzo mi trazo Clic izquierdo, 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 izquierdo Como yo guste ¿Ya? Bueno Si tú ves esto Tú dices, una línea y una polilínea Lo mismo, pero más barato Pero no, en realidad no Mira, quiero que veas una pequeña diferencia Mira ¿Qué pasa si yo poso mi cursor Aquí sobre esta polilínea? Mira ¿Te das cuenta que toda la polilínea se ilumina? ¿Sí? Y ahora mira qué pasa si pongo mi cursor Sobre estas líneas Mira Solamente se ilumina una Mira Se ilumina todo Clic izquierdo Selecciono todo Escape Se ilumina solamente esa línea Clic izquierdo y solo selecciono esto Esa es una diferencia de una línea y una polilínea Luego, ¿Qué más? Mira Bueno, eh Una forma de mostrar las propiedades de un objeto Es presionando el botón La combinación MO Escribe ahí MO Enter Y mira Aquí aparece una ventanita ¿Ya? Ahora Otra diferencia que hay Mira ¿Qué sucede si yo selecciono esta línea? Aquí me aparecen varias propiedades Como inicio de un X Inicio de un Y Y mira Y mira ¿Qué pasa si yo selecciono una polilínea? Las propiedades cambian ¿Ya? Quiero que también tengas en cuenta eso Bien Ahora continuemos con una polilínea ¿Ya? Mira Polilínea Enter Ah, ya Claro Me olvidé explicarte el alias ¿Ya? Eh Si bien el alias de la línea es L El de polilínea es PL Mira Escribo PL Enter Y lo mismo Eh Clic izquierdo Clic izquierdo Mira Aquí también tiene la opción de Close Y también la opción de retroceder O sea Si hago lo mismo Entonces también hace lo mismo que una línea Pero tiene otras pequeñas opciones ¿Ya? Pero antes de explicarte esas opciones Quiero que veas algo interesante Tú recordarás En el video anterior Ahora mira Yo he usado el comando op Si no quiero volver a escribir op Simplemente yo puedo presionar enter de frente Presiono enter o espacio Enter o el botón de espacio Y mira Se repite el comando Es algo también importante del autocar Que cuando tú hagas que apliques algún comando Salgas de ese comando No hagas ninguna acción Y tú presionas enter Se va a repetir la última acción que tú hayas hecho Entonces Si yo quiero repetir la poli línea ¿Qué hago? Presiono enter Y poli línea nuevamente Enter Termino Enter Comienzo ¿Sí? Es una manera rápida de De repetir el último comando ¿Ya? Bien Nuevamente PL Clic aquí Quiero que veas aquí Algunas opciones que son las más importantes En mi opinión ¿Sí? Primero El tema del arco Mira Aquí como te dije La letra azul Está en azul la A Entonces Si yo escribo A Enter Mira Mi línea Es un Es en forma de curvatura ¿Ya? Ahora Yo quiero que regrese a hacer una línea recta Entonces ¿Qué presiona aquí? La L de línea L Enter Y mira Regresó Simple ¿Ya? Bien A ver Nuevamente PL Clic Clic Arco Mira Aquí hay varias opciones Pero por el momento Hay que dejarlo así Ya cuando avancemos El tema de arco Vas a verlo esto Ya más a detalle Por el momento Basta que Me entiendas Que tu línea puede ser en arco Y en línea recta ¿Ya? Bien Escape PL Enter Ahora quiero que veas Una opción Que es La que Tal vez Le interese a muchas chicas Me refiero a la opción De Grosor Grosor Ya A ver A mi se me ocurre Tal vez Un 0.5 O tal vez Un 1 Ya Enter Te dice Ah ya El inicio El primero era un grosor inicial Ahora te dice un grosor final Yo quiero que también sea 1 Enter Y mira Pero que ha pasado Es una línea Con un grosor De 1 Si Escape Ahora ¿Qué sucede Si yo quiero volver a usar